Ella es Free, mi mujer. Yo soy Leo y juntos somos Pérez de Letón. Ambos somos coleccionistas y cada pieza tiene su valor. Todos tienen una historia para contar y esta es la nuestra. Bienvenidos a Pérez de Letóis. En este programa les mostraremos nuestra hermosa colección. Y además les vamos a contar de dónde viene cada pieza y su historia. Que lo disfruten. ¿Qué tiene ese amor ahí? Uf, ¿esto? Uno de nuestros santos griales. Uy, Dios, lo que pesa esto. A ver, ahí estamos. Les presentamos al halcón milenario de Planeta de Agostini. Una de las naves más emblemáticas de Star Wars. ¡Vamos! Podrán ver... Si yo toco el control, se abre la compuerta y se cierra. Y si yo toco este botón, miren lo que pasa. Con cada una de las entregas, venía un fascículo correspondiente detallando cómo armarlo, así como también detalles y algunos secretos de las pelis. Estuvimos un mes armándolo, pero... Una locura, pero estamos súper contentos. También, si retiramos esta parte, como verán, se encuentra todo el interior del halcón con el ajedrez y los accesorios. Esta réplica, como verán, es enorme, tiene 80 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Este, puntualmente, es una réplica exacta del episodio 5 El Imperio Contra Ataca, creada por la editorial. Bueno, acá estamos en Star Wars Galaxy's Edge, en Disney Orlando, donde además de conocer la nueva expansión del parque, realizamos otras actividades. También, fuimos una de las primeras personas privilegiadas en probar el juego Rise of the Resistance, el cual se inauguraba ese mismo día. Eso fue todo por hoy. Recuerden que todos los domingos a las 20 les contaremos más historias de nuestra colección. También, no se olviden que pueden vernos por Instagram TV y por YouTube. Así que los esperamos en el próximo programa con más... ¡Pelitoys! ¡Adiós! ¡Pelitoys! Gracias.